La vida es tan corta Nada dura para siempre Por eso en vida Hay que querernos Amarnos Y sobre todo Aprendamos a perdonarnos Te lo recuerda a tu amigo Carlitos Álvarez Torres Es el amor de romance que tuvimos Terminó por muchas cosas, mucho más Hoy me iré Llego de ti Me alejaré Consentimiento Se acabó por muchas cosas, mucho más Hoy me iré La idea de ti No volveré Jamás por ti Para no verte No hablarte Ni odiarte Para no verte No hablarte Ni odiarte Ni odiarte Hoy que me voy Llego de ti Llego de ti Será porque todo acabó Todas mis penas me llevaré Y tu alegría Y tu alegría Llegará Vamos Vamos Con elegancia Con elegancia Con elegancia Romel García Willy Quimaná Y grandes amigos Baila, baila Moñimata Y la señora Y la señora Aidre Herrera Esa zapateadita Y así bailamos En Cochatón Paboncabalica Cono Eduardito Rosa Como Rosa Por Jito Osorio Marquito y Lidia Siempre por Pancho